¿Qué onda familia? ¿Cómo están? El otro día me encontraba viendo una de mis series favoritas conocida como Malcolm, el del medio y me preguntaba cómo lucen los actores en la actualidad así que prepárate y ponte fino porque verás cómo han cambiado cada uno de ellos pero eso no es todo, si dejas tu sabrosito like, mañana amanecerás más guapo que hoy Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Gary Anthony, mejor conocido como Abraham, es un actor estadounidense Nació el 14 de marzo de 1966 en Estados Unidos Al día de hoy tiene 57 años y así es como luce Crane Lamar, conocido en la serie como Stevie, es un actor estadounidense Nació el 19 de marzo de 1989 en California, Estados Unidos Actualmente tiene 35 años y así es como luce Emí Coligado Interpretó el personaje de Piama, es una actriz estadounidense de origen filipino Nació el 5 de junio de 1971 en Geneva, Estados Unidos Hoy en día tiene 51 años y así es como luce Eric John, conocido por haber interpretado a cadete Eric, es un actor estadounidense Nació el 19 de noviembre de 1978 en Missouri, Estados Unidos En la actualidad tiene 44 años y así es como luce David Anthony, mejor conocido como Craig, es un actor cómico estadounidense Nació el 9 de diciembre de 1961 en Estados Unidos Al día de hoy tiene 61 años y así es como luce Christopher Masterson, conocido en la serie como Francis, es un actor estadounidense Nació el 22 de enero de 1980 en Nueva York, Estados Unidos Actualmente tiene 43 años y así es como luce Tania Raymonde Tania Raymonde Conocida por haber interpretado a Cintia, es una actriz estadounidense Nació el 22 de marzo de 1988 en California, Estados Unidos En la actualidad tiene 36 años y así es como luce Eric Perr, conocido por haber interpretado a Dewey, es un actor estadounidense Nació el 22 de julio de 1991 en Estados Unidos En la actualidad tiene 31 años y así es como luce Brian Craston, conocido en la serie como Hulk, es un actor, actor de voz, guionista, productor y director estadounidense Nació el 22 de marzo de 1956 en California, Estados Unidos Actualmente tiene 67 años y así es como luce Justin Berfield Justin Berfield, mejor conocido como Reese Es un actor, escritor y productor estadounidense Nació el 25 de febrero de 1986 en California, Estados Unidos Al día de hoy tiene 37 años y así es como luce Jane Kaczmarek interpretó al personaje de Lois, es una actriz estadounidense Nació el 21 de diciembre de 1955 en Wisconsin, Estados Unidos Hoy en día tiene 67 años y así es como luce Francisco Muniz interpretó al personaje de Malcolm, es un actor estadounidense Nació el 5 de diciembre de 1985 en Nueva Jersey, Estados Unidos Hoy en día tiene 37 años y así es como luce Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!